Muy buen día para todos. Los cuentos, las historias, las parábolas, aunque muchas no son reales, sí traen enseñanzas muy prácticas a nuestra vida. Y permítame contarle una. Se dice que en una ocasión un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente se le apareció Dios. Y el Señor le dijo que tenía un trabajo para él, y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día por muchos años, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. El hombre empujaba la piedra fría todos los días con todas sus fuerzas. Pero esta no se movía. Todas las noches, el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Un día, sus pensamientos le hablaron a la mente de este hombre y le dijeron, mira, has estado empujando esta roca por mucho tiempo y no se ha movido. La tarea que se te ha encomendado es imposible de realizar. Así que, esto que estás haciendo es un fracaso. Esos pensamientos empezaron a inundar su mente todos los días. Con el tiempo, ya no solo tocaban su mente, sino también su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Hasta que este hombre experimentó un sentimiento de frustración y desilusión. Un día, sus pensamientos le dijeron, ¿por qué te esfuerzas todo el día en esa tarea que es imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. Al fin y al cabo, eso no se va a mover. El hombre empezó a poner en práctica eso. Pero antes de hacerle caso a sus pensamientos y a sus emociones, decidió elevar una oración a Dios y confesarle lo que pensaba y lo que sentía. Y le dijo, Señor, mira, he trabajado mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué he fracasado en la tarea que me encomendaste? El Señor le respondió con mucha compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas todos los días y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu trabajo solo era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero te pregunto, le dijo Dios a este hombre, ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda está fuerte. Tus manos están callosas por la constante presión. Y tus piernas se han vuelto duras. Te has hecho fuerte, hijo mío. Y luego le agregó Dios, mira, a pesar de las adversidades, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez, ¿cierto? No has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, hijo mío, yo moveré la roca. Un cuento, una historia fabulosa que nos habla de algo y es de hacer nuestro trabajo. Que Dios hace el resto y nuestro trabajo es creer. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando sienta que no puede más, cuando se quede sin fuerza, tan solo crea. ¿Sabe algo? Esa palabra también se la dijo Jesús a un hombre que estaba desesperado. Un hombre que tenía a su hija muy enferma. Dice la Biblia que prácticamente la hija de este hombre estaba agonizando. Y él llegó ante Jesús, se postró a sus pies y le rogó mucho a Jesús y le decía, por favor, Señor, ven y pon las manos sobre mi hija que se está muriendo. Yo sé que si tú lo haces, ella se va a salvar, ella se va a sanar. Y dice la Biblia que Jesús se fue con él. Pero en medio del camino le dijeron a este padre angustiado que no molestara más al maestro, que no molestara más a Jesús porque su hija se había muerto. Mire, puede que hoy se esté identificando con esta historia. Alguna situación en su vida, en su casa, en el trabajo, en la salud, en las finanzas, en la familia, en el matrimonio, se ha levantado y le tiene así como ese padre de familia, desesperado. Y hace lo mismo que hizo este hombre. Va ante Jesús, le ora, le busca, le ruega, se le postra y cuando se levanta, ve que muchas veces las cosas se empeoraron. Esto fue lo que le pasó a este hombre de la historia de Marcos capítulo 5 del 22 al 35. Busca a Jesús cuando su hija estaba enferma y luego de arrodillarse, de postrarle y de suplicarle, su hija muere. Le llegaron con una noticia peor, una noticia que pudo haberle desanimado, una noticia que pudo haberle hecho bajar los brazos porque las cosas empeoraron. Pero en ese momento, cuando todo empeoró, recibió unas poderosas palabras de Jesús. Jesús le dijo a este hombre, no temas, cree solamente, tan solo sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. No temas, tan solo cree, sigue creyendo. Y si usted sigue leyendo esta historia, se va a dar cuenta que Jesús obró un milagro en la vida de aquella familia. ¿Cuál fue la razón? Hubo un hombre que le creyó a Jesús. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a seguir empujando, a seguir creyendo. Esa es la invitación que quiero hacerle el día de hoy en este devocional. No le demos cabida al temor, tan solo sigamos creyendo. En los momentos más difíciles de la vida, sigamos empujando, recordando las palabras que Jesús le dijo a este hombre llamado Jairo, no temas, cree solamente. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona, por cada familia que se une en este tiempo de oración. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no falte. Ayúdanos, Señor, para que en medio de las situaciones difíciles sigamos empujando, creyendo en ti, creyendo que tú eres el Dios que lo controla todo, que en medio de la situación económica difícil sigamos creyendo que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios que sustenta, que en medio de la enfermedad sigamos creyendo que tú eres el Dios que sana, que cuando las cosas se compliquen, que cuando las cosas se empeoren, sigamos creyendo que tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas, que a ti nada se te escapa, que tú eres el Dios de toda la humanidad y que para ti no hay nada imposible. Señor, que nuestra fe no falte, que nos sigamos sosteniendo mirando tu rostro. Ayúdanos, Dios. Mira, Señor, aquellas personas que en este último tiempo han sufrido pérdidas de algún familiar, que están atravesando por duelos. Hoy te pido, Señor, que tú los sustentes, que ellos sientan el abrazo del Padre, que ellos sientan el amor tuyo y que ellos sientan la compañía tuya en medio de cualquier situación, por difícil que sea. Que haya la convicción, Señor, que no están solos, que tu presencia está con ellos. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Bendice a cada emisor y sus oyentes que comparte este devocional. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida en la cruz a favor nuestro. Gracias por perdonar nuestros pecados y hoy te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que todos estos devocionales los encuentra en nuestro canal de YouTube y en la parte final de cada video en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí lo puede compartir con todos sus contactos por WhatsApp, por Telegram o por las diferentes plataformas. En YouTube no se encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por compartir este audio. Gracias por formar parte de esta gran familia y recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!